Vamos a hablar de Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Bersaín. El lunes 5 de marzo arranca un juicio civil en los Estados Unidos. Después de muchos años se va a sentar en la silla de los acusados a ambas exautoridades de Bolivia. Don Juan del Granado está con nosotros, el doctor Juan del Granado, porque él es testigo en ese juicio y se irá la próxima semana a los Estados Unidos. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Para mí, Priscila, un gusto. Cuéntenos cómo se está preparando, qué es lo que pasará desde el lunes en los Estados Unidos. Los bolivianos definitivamente tenemos alta expectativa a este juicio. Mira, hace más de un año, Priscila, me visitaron acá en La Paz parte del equipo de abogados norteamericanos y bolivianos que desde el año 2007 han estado en este intento de enjuiciar al expresidente Sánchez de Lozada y al exministro Sánchez Bersaín no en la vía penal, sino en la vía civil, que es una vía destinada a establecer responsabilidades para la reparación de los daños que los actos de estos dos exgobernantes han producido en las víctimas y, por supuesto, en los familiares. Es notable esta labor de los abogados patrocinantes. En primer lugar, quiero destacar la labor de Rogelio Maita, que es el abogado de los familiares, el abogado boliviano. No abandonó nunca el caso. No, además, él sustentó con mucha solvencia el juicio de responsabilidades que se realizó en Sucra ante la Corte Suprema de Justicia, que no los enjuició, que no los procesó a estos exmandatarios porque están prohibidos ya los juicios en ausencia en nuestro país. Entonces ha quedado pendiente esa otra parte del juicio de responsabilidades. Pero bueno, la preocupación desde el año 2007 ha sido la de establecer este proceso basándose en una ley norteamericana del año de 1991, que es la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura. Es una ley federal norteamericana que ha posibilitado la apertura de este proceso que ha durado tanto en su fase preliminar porque han tenido que sufrir trámites, apelaciones, incidentes. El año 2010 o 2011 se anuló parte del proceso y tuvo que reiniciarse el mismo. Se unvió a crucis también allá. Sí, mira, hasta que finalmente en febrero de este año el juez James Kohn determinó que el juicio iba. Mira, todo este tiempo es un tiempo de recolección de evidencias que hace el juez técnico. El juez técnico va recibiendo testimonios, va recibiendo pericias, va analizando documentos y al cabo de ese tiempo determina si todas esas evidencias de uno y de otro lado ameritan una controversia a ser resuelta por un jurado. Esto es lo que ha determinado en febrero el juez Kohn en el estado de Florida. Y por tanto, lo que tenemos el día lunes 5 es la instalación del jurado, que también es una modalidad importante de los norteamericanos donde se seleccionan por sorteo a una cantidad de ciudadanos que el día lunes van a mostrar su aptitud o no para ser jurado. Y cuando digo esto, te digo que van a estar sujetos también a recusaciones, a excusas, a observaciones y luego de ello ya se instala el jurado. ¿Cuántos son? Mira, no sé exactamente, pero son por lo menos una decena de ciudadanos norteamericanos que concurren a la convocatoria del juez. Elegidos al azar. Sí, sí, sí. Es a partir seguramente del registro cívico que tienen también allí los norteamericanos. Y entonces, durante cuatro o cinco semanas, de manera continua, este jurado va a recepcionar las declaraciones de los testigos, de ambas partes, ¿no? Y al cabo de ello, esto va a dictar un veredicto. No es un veredicto de culpabilidad o de inocencia, porque eso corresponde a materia penal. Es un veredicto de responsabilidad o de no responsabilidad respecto a los hechos que han producido daños materiales y morales en las víctimas y sobre todo en sus familiares. Antes de seguir con esto, en estas cuatro o cinco semanas donde se presentan los testigos, usted está yendo como testigo de la parte acusadora. ¿Tiene algún conocimiento si la defensa está presentando testigos? Me imagino que sí. Y si conoce de algún nombre. Mira, el juez hace reportes o la corte hace reportes una vez que terminan los ciclos, los procesos, ¿no? Hay un último reporte que lo he conocido de manera inicial donde se termina la fase previa, se desestiman determinadas objeciones de los demandados y se da curso este petitorio de las víctimas de ingresar al juicio como tal, ¿no? Y ahí sí hay referencias a las pruebas que cada una de las partes han presentado. Hay una valoración preliminar de esas pruebas en el sentido de que son elementos de juicio que son útiles para el conocimiento del jurado. No dice más, ¿no? No habla si son verdaderas las afirmaciones, sino que considera que las pruebas son útiles para que el jurado dilucide en su veredicto, ¿no? Entonces ahí aparece en sí, no recuerdo los nombres de algunos testigos de parte de los demandados. ¿Ningún nombre recuerda? ¿Tal vez algún exministro, exautoridad? Mira, estoy recordando los nombres de algunos jefes militares, ¿no? No tengo ahorita la precisión de ellos, pero... ¿Que están acá o que están...? Sí, 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 me imagino que también están de viaje, ¿no? Pero no, no tengo una precisión sobre el conjunto de los testigos, como que tampoco tengo una precisión sobre todos los testigos que van a concurrir conmigo propuestos por las víctimas. Yo soy abogado, soy testigo de cargo, soy testigo de las víctimas. Y es que... pueden tener muchos defectos los norteamericanos, ¿no? Es que hablamos de escucharlos todos los días a nuestros gobernantes, no que el imperialismo, que la interomisión, que la dependencia, está bien. Pero si hay algo serio en los Estados Unidos es la justicia, la administración de justicia. Y son muy rigurosos, ¿no? Yo no tengo por qué conocer quiénes son los otros testigos, no tengo por qué conocer lo que los otros testigos van a afirmar, van a testificar, tratando de que la testificación de cada quien esté exenta de cualquier tipo de contaminación, así la denomina, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a tener es un juicio oral durante cuatro o cinco semanas, donde la dinámica es absolutamente diferente a la nuestra, ¿no? La dinámica es una dinámica muy activa, ¿no? Muy proactiva de parte de los... ¿Le dieron a usted como, no sé, las directrices de cómo funciona un juicio para que usted esté preparado? Lo básico, ¿no? Lo básico. Mira, hace más de un año he estado en contacto con los abogados, con el bufete a King Gump, que es un consorcio muy importante en Norteamérica, ¿no? Pero, además, y sobre todo, con el Instituto de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. Mira, son estos dos componentes corporativos los que están impulsando el juicio. En un caso, claro, son abogados de altísimo prestigio, que tienen interés jurídico, que tienen interés jurisdiccional, porque lo que me dicen y lo que me dijeron varias veces es que es la primera vez en la historia contemporánea de la justicia norteamericana que se lleva a juicio a un expresidente de otro país para que se hinda cuentas en Estados Unidos en la vía civil de los actos y, en su caso, de sus responsabilidades. Este es el interés del grupo de la corporación jurídica y, sin duda, es de un especialísimo interés el tema de los derechos constitucionales, de los derechos humanos, de la vigencia democrática, un interés académico de la Universidad de Harvard. Ahora, yo le preguntaba extra a cámaras si ya sabe si va a estar o no Gonzalo Sánchez de Lozada en la corte, si le va a tocar a usted tal vez ser testigo y tenerlo ahí de frente ¿no sabe esos detalles? Mira, supongo que van a estar, ¿no? También, ya como en nuestra legislación, pero en Norteamérica son más rigurosos, no están permitidos los juicios en ausencia, ¿no? Entonces, supone que van a estar los dos demandados, ¿no? Tanto el expresidente como el exministro de Defensa. Si usted tuviera la oportunidad de decirle algo al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿qué le diría? Mira, le diría muchas cosas, pero lo voy a hacer después de que testifique, porque puedo inhabilitarme, ¿no? No soy abogado, ¿no? Ya no, mi rol es distinto, quería Priscila, ya no es de abogado, ya no es de impulsor, ya no es de polemista, no, 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 mi rol es de testigo. Tiene que cuidar mucho lo que dice. Sí, sí, porque lo que me dicen los abogados de la parte demandante es que cualquier publicación que se produce en nuestro país sobre el tema o indirectamente vinculado al tema del juicio inmediatamente es utilizado por los abogados de los demandados, por los abogados de Sánchez de Lozada O sea, están pendientes de la prensa boliviana y de los aftores. Absolutamente, mira, lo que me dicen es que cualquier declaración que se produce inmediatamente es un elemento para justificar sus pedidos dilatorios, para justificar sus excepciones, ¿no? Dando cuenta de que en el país están siendo objeto de una sañuda persecución incluso, ¿no? Mira, la presencia de estos testigos en Quito, Ecuador la anterior semana se ha debido a dos razones. La primera es de que no han obtenido visa, ¿no? Por X o por Z, problema de la embajada norteamericana acá, ¿no? Pero la segunda razón es de que los abogados de los exgobernantes se han negado terminantemente a que esas declaraciones sean recibidas por ejemplo en Bolivia, donde podían haberse recibido. Claro, ¿por qué no hacerlo acá? Mira, lo que han argüido los abogados es de que viniendo los abogados de la otra parte porque tienen que estar presentes corrían peligro sus vidas. Ah, dijeron eso. Sí, sí, entonces te das cuenta el escenario que los demandados Sánchez han armado en el juicio en Estados Unidos respecto a la situación supuesta que se vive en el país, ¿no? Absolutamente adversa según ellos a sus personas, ¿no? Tanto que se propuso que sea si no era Bolivia La Paz sea Lima y habrían argüido que es muy cerca de Bolivia. Y entonces por ello las testificaciones se han hecho en el Ecuador, ¿no? Imagínate. O sea, ese es el contexto, ¿no? Y este contexto hay que tenerlo en cuenta, hay que evitar cualquier tipo de desliz que disminuya la importancia de un testimonio que uno tiene que prestar. ¿Hasta la parte política de nuestro país está siendo tomada como parte de la defensa? Supongo que sí, mira, el contexto que los demandados han formulado, han argumentado, es un contexto de persecución política ininterrumpida, mantenida durante estos 15 años, ¿no? ¿Cuándo de lo que se trata acá en el país, como todos conocemos, es de un intento de juzgamiento ante el máximo tribunal de la nación, que es la Corte Suprema de Justicia, que no ha sido viabilizado porque está pendiente un trámite de extradicción? Ahora, se lo preguntaba también al doctor Maita, este juicio es muy importante para nosotros, porque si la justicia norteamericana determina que son culpables, que tienen una responsabilidad civil, es aceptar que ellos fueron culpables, fueron responsables, podría ser una base sólida para poder intentar una vez más la extradición de ambas autoridades. Usted es abogado. Mira, como te digo, el veredicto del jurado va a establecer o la responsabilidad en los hechos y en las consecuencias o la no responsabilidad. no tiene esto vinculación directa con el juicio penal que está instaurado acá y tampoco tiene pues vinculación con el trámite de extradicción. Pero ya como jurista es fácil señalar que si un juez norteamericano, un jurado norteamericano establece la responsabilidad personal en estos hechos, es un precedente jurisdiccional norteamericano que me imagino va a pesar, debe, puede pesar en la decisión de la extradicción que deben tomar también jueces y diplomáticos norteamericanos. Me imagino que sí porque el jurado como te decía va a establecer en su veredicto la responsabilidad o la no responsabilidad y sobre esa base el juez dicta una sentencia. Claro, si ya no hay responsabilidad el juez seguramente decretará el archivo de los obrados. salvando o salvando las apelaciones que pudieran existir. Pero si hay responsabilidad el juez en su sentencia establecerá la dimensión de esa responsabilidad y la correspondiente indemnización que esa responsabilidad va a aparejar. Una sentencia, un veredicto primero y una sentencia de esa dimensión ya como jurista simplemente supongo que puede y debe tener incidencia en un trámite de la extradicción que tiene dos componentes el componente diplomático y el componente judicial. El componente diplomático porque es un trámite de estado a estado pero judicial porque en los Estados Unidos son los jueces norteamericanos los que tienen que decidir me imagino en la Corte Suprema o en la Corte y la Corte Suprema la procedencia de la extradicción. Departamento de Estado y la Corte Suprema son los que van a dar en algún momento un criterio sobre la extradicción. Bueno, definitivamente vamos a seguir con alta expectativa este juicio que inicia el día lunes y le hago la invitación pública cuando vuelva de los Estados Unidos para que pueda sentarse conmigo y responder lo que le pregunté. ¿Qué le hubiera gustado? decía Gonzalo Sánchez de Lozada y si se lo dijo así que me quedo yo con esa pregunta. Bueno, no le voy a decir nada allí a Gonzalo Sánchez de Lozada le voy a contestar al jurado pero con mucho gusto claro voy a estar aquí con gusto Priscila para tal vez relatarte con detalle y ya sin ningún tipo de cortapisa las impresiones de un proceso muy importante para el país importante también para la justicia y la justicia la jurisprudencia norteamericana pero como no para los bolivianos que vamos a defender la democracia frente a todo tipo de autoritarismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.